Un día hermoso hoy para que los chicos puedan disfrutar. Bueno, casi con ángeles especiales nos venían tocando unos días medio feos, con viento, con algo de olas. Y hoy un día lindo, la verdad que ojalá lo puedan disfrutar y aprender a navegar como todos. Estamos con la gente de Ámbito Sur colaborando los martes y los jueves que se hace el censo. Y los días miércoles que hoy hay un censo general, hacen un censo en Coile, en Puerto Santa Cruz y acá. Y bueno, colaborando, prestando las instalaciones y sin duda prestando el ojo también para contarlo a los macatos bien. Bueno, ¿cómo viene esta experiencia? Al menos desde el lado de la escuela. Sí, a nosotros nos interesa tener el contacto con el ambiente porque se puede trabajar mucho con los chicos. Y bueno, trabajar un poco más, ¿no? Lo que nosotros decimos con el tema del ambiente y el cuidado de la naturaleza, ¿no? Bueno, hablando de cuidado y de falta de cuidado, lamentablemente en esta oportunidad se pudo encontrar nuevamente bolsas de residuos, ¿no? En un paro municipal, pero que también le afecta, digamos en este caso, no a la institución, sino a nuestra ría, ¿no? Sí, sin duda es algo que a nosotros nos preocupa mucho, vos decías hace un ratito, ¿no? Nosotros hacemos casi la limpieza diaria de acá, de la zona que tenemos nosotros, pero bueno, por ahí algún vecino imprudente piensa que la basura que la deja en la ría va a desaparecer y en realidad es basura que va a parar a la ría. Nosotros el otro día estuvimos cruzando la ría con los chicos y la cantidad de basura que hay del otro lado también es increíble. Y bueno, nada, hay que pedirle a los vecinos que el que pueda llegar hasta la ría con dos bolsas enormes de basura puede llegar hasta el basural, ¿no? Si no, hay dos tachos ahí también grandes y si quieren dejar las bolsas nosotros las acomodamos, pero dejarla así acá a 200 metros de la sede y que se ensucia toda la costanera que es de todos, ¿no? La verdad que pedirle por favor que tengan un poco más de cuidado, ¿no? En este sentido también, bueno, recordar que siguen abiertas las puertas de la institución, que se sigue ofreciendo la posibilidad a pesar de que, bueno, estamos en época de frío, de poder seguir disfrutando y participando activamente. Sí, sí, bueno, el sábado estuvimos cruzando la ría con un grupo de seis chicos. La verdad que se prestó el día, un día hermoso de invierno, otoño, pero la verdad que aprovechar estos días que no hay tanto viento también nos permite hacer salidas más largas, sobre todo con la gente que está aprendiendo, o usted ya tiene alguna noción, ¿no?, de la actividad, ya podemos ir sacándolos a hacer una remada más larga, ¿no? Agradecer también por ahí al Consejo de Educación que también nos permite, a través de un convenio que hicimos hace 15 días atrás, poder mantener la asociación abierta también para que los chicos puedan seguir viniendo. O sea, hoy hablamos con los chicos de la Especial 4 que también van a venir los martes, y bueno, la verdad que es una alegría que la asociación pueda seguir trabajando y brindándose a la comunidad, ¿no?